Es una canción que se llama Para y que más o menos dice Padre, Padre dígame que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Padre, antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, Padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, Padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, Padre, que si hay pinos, hay piñones. Que si hay flores, hay abejas. Y cera. Y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, Padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese. Y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, Padre. Pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar. Que nos han declarado la guerra. Es una canción... Es una canción que con mucha amargura Y un tanto también de vergüenza Yo quiero dedicar a esos canallas Que queman nuestros bosques Ensucian nuestras aguas Envenenan nuestros alimentos Y se enriquecen con las miserias ajenas Gracias. 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 Gracias.